En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba acá A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me viva Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco Y mi hierba floreando Es que ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Por ser yazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor Amor con amor Al mío le paga Normal Regresa tu amor A mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un ser yazo Que de pronto Se apagó En un camión Pasaquero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y con sueño Cuando lluvio Una señora Con unos ocazos Miegros De veras Encantadoras Por ahí llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de enojales Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa La panzaña De plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso En la boca Pero que nadie Y en Ostea Que importancia Que importancia Que esta borra Agua creta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Pa' donde sea En Santa En Santa En Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando Al musano Para que yo Lo encontrara Música Y al cantarle A sus ojazos Le canto A su lindo estado Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino Mil cosas Sin ver Al perderte No se lo que haría Sin quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir En el mundo Traidor Porque tu llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amor Pero pronto Con pasión Yo te corre Porque yo te he hecho Toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote Mi amor Para mi no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras Mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Gritando tu nombre Gritando tu nombre Y tomando licor Todo lo que más quiera Todo lo que más quieras Demostrándote Tres tristes Tres tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones De varios corazones Se encuentran afligidos Tres tristes Tres tristes Tres tristes Tres tristes Y me cargó Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan Por doquier Música Errantes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina Que el muerte está apresada Que encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música Por campos en las veces Lloran los pajarillos Yo mis palabras Mundo a tu grata voluntad Música Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordelita Ayada Música Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin convención 20 años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato No tiene la culpa Del coraje Que sientes por mi Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres Saber mal de mi Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces me ha visto Sin ser mal Le puedas decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Estirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Les puedas decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato Mi retrato No tiene La culpa No tiene No tiene La culpa Yo quiero cantarte esta noche, a la luz de la luna ayer Tus canciones de amor que merecen el alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche, mis frases de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo, linda de lo que te amo yo Que vendrán hasta el fondo de tu alma, tu amor de tu corazón Es de lo que quiero yo, es de lo que en esta noche vivo Es de lo que quiero yo, y tú lo mereces Es de lo que te doy, cada vez que tú me tienes mi amor Es de lo que te doy, cada vez que tú me tienes mi amor Es de lo que te doy, cada vez que tú me tienes mi amor Cualquier sencillo y tranquilo, gritaré de lo que quiero yo. Penetrares tanto por el cuerpo, yo no entusiasmo. Esto es lo que quiero yo, este gato de esta noche, amor. Esto es lo que quiero yo, y tú lo mereces. Si lo que te haré, me merezca que tú te quieras mejor. Y si me mereces tú, amor, me mereces. Pacientes, de canción alemán. Se les hagan los aprecios, continuamos. ¡Guau! ¡Guau! Un honor, un honor que nos tome este maestro de la música. Yo como querido, me equivoqué. Triste es mi vida. ¡Oh, mi querida, este amor ya no fue! Y todavía valor me sobrará, si es donde tú me aposté. Si me matan, a balazos que me maten, al que voy a ir. Alguien de amor me gustó, yo lo jodé. Alguien de amor me gustó, yo lo jodé. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me gustó, yo lo jodé. Y todavía valor me sobrará, que hasta me pudiera poseer. Si me matan, en tu brazo, que me maten, al que voy a ir. Y que suene la música. Los hermanillos, alegres de la sierra. ¿Y esta canción? ¿Puedes hacer ruido de las ruedas, eh? Ánimo. Árboles de amor, me gustó, yo lo jodé. Árboles de amor, me gustó, yo lo jodé. Árboles de amor, me gustó, yo lo jodé. Y toda mi vida, no importa qué. Y todavía valor me sobrará. Y hasta donde tú me aposté. Si me matan Abrazos Que me maten Al cabo y que Ay, que bonito, gracias Joder, que chingón cantan No, 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 ya me quedé espantado Nuestro respeto para la música Y suena sus voces, lo ropa bien Pocas veces nos encontramos así con grupos Como ustedes, tan profesionales Tan buenos Hay una canción que no me va a hacer muy bien Pero sé que a ustedes les queda muy bonita Los señores, no sé si Le viamos, si te la suerte ha tenido para la gente Por acá Te pido muchos temas que están solicitados Si ya me dicen que cuando se sube Se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Los invitamos a cantar con nosotros, eh El colombio Suerte ha tenido primero ¡Vámonos, Inicé! Con esa canción le damos a quien buena Que nos abrió las puertas Y sus brazos también A toda la gente presente ¡Ale, Abre, 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 Abre! ¡Abre, Abre, Abre! ¡Abre, Abre! Llegaste a mi vida como una paloma, enseñaste el camino a mi felicidad, tal vez supieras que no te quiero, o que quiero yo vaciar. Pues estoy en remorada, que quiero atendiendo, pues es la verdad. A ver mis amigos, en aquella noche cuando te vi, dice, Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Si, quiero decirte lo que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. A ver mis amigos, en aquella noche cuando te vi, dice, Si, quiero decirte, que no puedo estar. Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. I'll never be, dice, por amor. Y canté para ti, por amor. Me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Y canté para ti, por amor. Cuando me miras, yo me di cuenta, y canté para ti, por amor. Sometimes I don't like my cuok crax. Ma'runатовad versus Icems. I Glenn Brown. Cuando abras los ojos, ya estaré muy lejos No guardes la carta que te dejo en el muro No quiero que seas, un testigo hiriente Destecro el fracaso, a pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirán sus ojos, que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Abrirás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón Música Y siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirán sus ojos, que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Abrirás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón Música 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 Puedes convertirse en una mansión El que un hombre se exprese más de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Música Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Ay chiquitita Ay no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita Música No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiera adiós Música Música Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes amigos presentes Con el internacional dueto Música Música Y por esta calle vive la que a mi me abandono Música Música Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Música Y por esta calle vive la que a mi me abandono Música Música Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Música Música Ella lloraba Música Música Otro día por la mañana Música 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 Que ella guardaba Música Música Se acachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música 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 Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó ¡Ey! Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Dime, ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Del estado de Sonora Y de todo México entero ¡Vámonos, Jotero! A las orillas del río La bababa ropa rosita ¡Yay, yay! Ni el trabajo, ni el hastío Marcitaba su carita De todo aquel caserío Ella era la más bonita ¡Ven, compadre! Los campesinos cantaban Cuando la veía feliz ¡Ven, compadre! Por su amor se disputaban Por ella Volían morir Todos ellos se adoraban Aquella rosa le abrí El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Hasta San Blas, Sinaloa, primo ¡Arre! ¡Ay, pegadito! ¡Fuerzo llegó! Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Si tal río bajó Llegando su cargamento Un hombre se le acercó Cayendo un mal pensamiento ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Debajo de aquel ensino Que en ese lugar creció Aquel gordo campesino De rocinta se burló Luego le echó el remolino El río se la llevó ¡Fuerzo llegó! ¡Fuerzo llegó! Gracias Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Ver de Milano les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo que no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen majar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos será Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Las higueras que están en tu casa Dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrarse Para verte de cerquitas Pero no se me empareja Yo ya besé tu boquita Me contaron que andan platicando Que están contados mis días Se olvidan que tú me quieres No sé cuál es la propiedad Pero no se me empareja Diles que ya fuiste mía Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazos Quieren acabar contigo Para que les hagas caso Pero no se me empareja Yo ya te tuve en mis brazos Como tú eres la flor más bonita Te pusieron a más bolas Tú sabes que nos envidia Porque nos vemos a solas Pero no se me empareja Conejo bien la pistola Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video